Un saludo especial a todo el pueblo ecuatoriano, a los hermanos ecuatorianos. Mi nombre es Alexander Vega, soy el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia y tengo el honor de ser el coordinador de la misión de UNASUR en su país. El día de hoy se va a ejercer el derecho más sagrado, el derecho al voto. Quiero invitar a las fuerzas políticas, a los candidatos presidenciales, que hoy, después de las 5 de la tarde, cuando termine la jornada electoral, se esperen los resultados oficiales. Las garantías están dadas, como misión podemos decir que se ha revisado el sistema electoral y los resultados serán transparentes y en garantías. La voluntad popular del Ecuador está garantizada. Por eso es un llamado a que se reconozcan los resultados por parte de las fuerzas políticas, pero sobre todo los candidatos. En última, quien está acá garantizada es la democracia ecuatoriana y son ustedes que deben velar por el ejemplo los candidatos a reconocer el resultado y esperar los resultados oficiales. Esperemos que sea un gran ejercicio democrático y esperemos que se reconozcan los resultados y que el Ecuador haya votado en paz y hoy salga fortalecida la democracia ecuatoriana.